¿Hasta dónde es capaz de soportar el cuerpo humano? ¿Cuál es el verdadero límite entre la vida y la muerte? El caso que veremos esta noche nos demuestra cómo el deseo de vivir se puede interponer a la agresión más letal, fría y desgarradora que te puedas imaginar. La historia que hoy les traigo es tan increíblemente abominable que intentaré mantener la compostura para no quebrantar las políticas de YouTube. El trabajo, desde luego, les adelanto, no será nada fácil. Alison Boza es la mujer quien tuvo que vivir en sus carnes el que quizás sea el único caso en su especie que se haya sobrevivido para contarlo. Una proeza que hasta los más expertos médicos, investigadores y forenses catalogan de milagro. Alison fue víctima de un crimen de violación e intento de asesinato tan desgarrador como en años no se había visto en Sudáfrica, país de origen. Los hechos ocurrieron en el año 1994 y a pesar de la gravedad de lo ocurrido, el mundo pudo conocer la historia de su propia boca. La noche del 18 de diciembre, Alison de ese entonces 27 años regresó a su apartamento en Port Elizabeth luego de una fiesta con unos amigos. Había dejado su última amiga para luego conducir hasta su puerta. Después de que Boza estacionó su auto, se acercó al asiento del pasajero para agarrar su bolsa de ropa limpia para llevarla adentro, pero de repente sintió una ráfaga de aire cálido. Un hombre con un cuchillo había abierto la puerta del conductor. —Muévete o te mataré —fue lo único que dijo el extraño. Aterrorizada, Boza hizo lo que le dijeron. El hombre tomó el control del automóvil y pronto se alejó a toda velocidad. —No quiero lastimarte —dijo el hombre, quien se identificó como Clayton. —Sólo quiero usar tu coche durante una hora. Clayton, cuyo nombre real era Franz de Duat, luego viajó a otra parte de Port Elizabeth para recoger a su amigo Zeus Cryer. Luego los hombres llevaron a Alison Boza a una aislada en las afueras de la ciudad. Congelada, Boza sabía que algo horrible estaba a punto de sucederle. Los hombres la alejaban para poder ejecutar su plan, abusar de ella y después quitarle la vida. Franz de Duat y Zeus Cryer le dijeron a Alison la primera de sus intenciones. Le preguntaron si lucharía contra ellos. Claramente atrapada y aterrorizada por su vida, Boza dijo que no. Los hombres consumaron el abuso contra la asustada Alison. Ella recuerda que hizo lo posible para desconectar la mente de su cuerpo y esperar que todo terminara lo más rápido posible. Sin embargo, para su terrible infortunio, la pesadilla apenas estaba comenzando. A continuación, los hombres la asfixiaron. Alison perdió el conocimiento por unos instantes, pero no fue suficiente para quitarle la vida. Verla con vida al parecer enfureció a los agresores que decidieron llevar su brutalidad al siguiente nivel. Ellos penetraron su abdomen con un arma blanca hasta en 30 ocasiones. Su objetivo, mutilar sus entrañas tanto como fuera posible y así cerciorarse de que no viviría de aquel infernal encuentro. Pero luego de que la dejaron malherida, para sorpresa de los perpetradores, Alison seguía moviendo sus piernas. La tarea para ellos no había acabado. Como plan C, fueron a por su garganta. Se la cortaron 16 veces. Todo lo que pude ver fue un brazo moviéndose por encima de mi garganta. Recortó más tarde Alison Botta. Izquierda y derecha, izquierda y derecha. Podía escuchar el sonido de mis propias heridas. La mente de Botta luchó por encontrarle un sentido a lo que estaba sucediendo. Se sentía irreal, pero no lo era. No sentí dolor, pero no fue un sueño. Esto estaba sucediendo. Yo estaba siendo asesinada. Cuando los hombres finalmente dieron un paso atrás, Botta los escuchó admirar su trabajo y hablar en africans. ¿Crees que ella está muerta? Preguntó uno de los atacantes. Nadie puede sobrevivir a eso, respondió el otro. Aparentemente satisfechos de haberla matado, Tituat y Cryer se marcharon, pero pocos sabían que Botta todavía respiraba. Tumbada sobre la arena y cristales rotos, Botta sabía que tenía que al menos dejar una pista sobre quién le hizo esto. Decidió escribir los nombres de sus atacantes en la tierra. Luego debajo de eso escribió, amo a mamá. Pero pronto, Botta se dio cuenta de que podría tener la oportunidad de sobrevivir. En la distancia, podía ver los faros atravesando los arbustos. Si pudiera llegar a la carretera, alguien podría ayudarla. Cuando Alison Botta se acercaba a los faros, se dio cuenta de la magnitud de sus heridas. Mientras se levantaba, su cabeza comenzó a caer hacia atrás, ya que casi la habían decapitado. Mientras tanto, también podía sentir algo viscoso que sobresalía de su abdomen, sus entrañas. Tuvo que usar una mano para evitar que sus órganos se derramaran y la otra para sostenerse literalmente su propia cabeza. Botta recuerda, mientras luchaba hacia adelante mi vista se desvaneció y caí muchas veces, pero logré levantarme hasta que finalmente llegué a la carretera. Allí se derrumbó a lo largo de la línea blanca. Incluso en su estado de desorientación, sabía que esta era la mejor posición para atraer la atención de un automovilista. Afortunadamente, Botta no tuvo que esperar mucho. Un joven estudiante de veterinaria llamado Tian Elier, que estaba visitando Port Elizabeth de vacaciones desde Johannesburgo, vio a Botta tirada en medio de la carretera y se detuvo. Usó su entrenamiento veterinario para volver a meter la tiroides expuesta de Botta dentro de su cuerpo. Entonces, Elier llamó a los servicios de emergencia para pedir ayuda. Alison Botta fue trasladada de urgencias al hospital, donde los médicos quedaron atónitos por sus horribles heridas. Un médico, Alexander Angelov, dijo más tarde que nunca había visto lesiones tan graves en sus 16 años de práctica de la medicina. Botta estaba al borde de la muerte, pero contra todo pronóstico logró salir adelante y también recordó todo sobre sus atacantes. Pronto pudo identificarlos por las fotos de la policía mientras Owen estaba en el hospital. Esto condujo al rápido arresto de los violadores del destripador, como los llamaba la prensa. El posterior juicio de los destripadores de Norhuk captó la atención de los sudafricanos de todo el mundo. Tanto Detroit como Croyer se declararon culpables de ocho cargos, que incluían secuestro, violación e intento de asesinato. Ambos fueron declarados culpables y condenados a cadena perpetua en agosto de 1995. Pero a pesar de que lo peor había pasado, Alison Botta todavía sufría de cicatrices físicas y emocionales por la terrible experiencia. Para recuperarse decidió que necesitaba enfrentar lo que le había sucedido. No solo afrontó el tormento psicológico de una pesadilla sin precedentes, sino que además se dedicó a viajar por el mundo para dar esperanzas a todas aquellas víctimas de situaciones similares. Luchó literalmente contra la muerte que le impusieron unos desalmados y lo utilizó como un impulso para darle un nuevo sentido a su vida. enorme videoteca con las historias más extrañas de nuestro mundo. También te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos videos. Si deseas apoyar este espacio de una manera especial, puedes unirte a la comunidad de miembros, que será de gran ayuda y motivación para mí. Si tienes algún tema o historia que contar, puedes escribirme al correo oficial en pantalla. Un saludo y agradecimiento muy especial a los miembros y seguidores del canal. Gracias. Recuerda, las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos. Nos vemos pronto.